En este video vas a poder observar como uno de mis alumnos va a desmontar tres notebooks distintas o laptops con el fin de que actualices o de que puedas demostrarte de que podés actualizar la memoria RAM y la unidad de almacenamiento como por ejemplo el disco rígido, el disco SSD que también podés así actualizar hasta la placa Wi-Fi y otras cositas más para mejorar mucho más el rendimiento de esta Como estás fijándote en pantalla la cuestión es encontrar los tornillos y desatornillarlos Fíjate que ahí estamos viendo el ventilador que se encarga de extraer la temperatura de los chips principales Ahí podemos ver la memoria RAM, fíjate que ahí hicimos un zoom y fíjate que queda un zócalo disponible para actualizar y agregar mucha más memoria que como vos sabes tiene un alto desempeño un alto desempeño a la hora de utilizar muchas aplicaciones de edición de video Ahí estamos observando la placa Wi-Fi y esa cosa grande que está ahí gris es el disco duro Fíjate que vamos a proceder a sacar el disco duro Es bastante sencillo y vamos a, bueno ahí ya lo sacamos, lo desatornillamos y vamos a cambiarlo por ese Incluso fíjate como se saca la memoria, acá tenemos unas pequeñas clavijas que debemos modificar para, no modificar así sino sacarla así y la lectora sale solita siempre y cuando esté bien desatornillada Fíjate que ahora vamos a proceder a colocarlo de vuelta le hacemos un poquito de presión así entre en su correspondiente ranura y vamos a colocar ahora también la memoria, fíjate de esa manera la empujamos un poco y tiene que hacerte un clic y bueno vamos a cerrarla ya una vez que supuestamente hicimos la actualización que pusimos que se yo, una unidad SSD una memoria de más gigas para obtener un mejor desempeño que esa es la idea o para, no sé, arreglar nuestra notebook o laptop en caso de que se haya jodido es importante los guantes, justo ahí recién conseguimos uno para esa clase y lo que vamos a hacer ahora es desarmar otro modelo de laptop en este caso vamos a desarmar una ASUS que es bastante más simple fíjate que sacamos solamente una parte y ya podemos acceder en este caso el equipo tiene dos módulos de RAM el Wi-Fi y el disco duro a la vista fíjate que se sacan de la misma forma lo movemos hacia el costo de estas clavijas y las quitamos y quitamos o sea la memoria RAM fíjate bastante simple las quitamos y esto nos sirve a nosotros de quitarlas para poder encender el equipo de vuelta y fijarse si el equipo funciona correctamente si está funcionando bien y bueno podemos quitar el disco duro ya sea para cambiarlo por uno de mayor tamaño o una unidad en estado sólido que tenga una mayor performance y bueno podemos cambiar el Wi-Fi en el caso de que haya sufrido algún daño y ya no se conecte interior en la máquina o no sé ponerle otro de mejor calidad la verdad que nunca me puse a ver eso de ponerle uno de mejor calidad tendría que ver si viene o no en algo de mercado libre pero bueno está la opción o si por ejemplo está dando algún tipo de problema lo podemos sacar directamente se puede vivir sin eso porque vienen aparatitos USB que tienen Wi-Fi integrado así que bueno fíjate que ahí estamos colocando las memoria RAM fíjate que lo único que utilizamos fue un destornillador tipo Philips y que también utilizamos una no sé una varita que nos permitía acceder a partes difíciles que vos lo podés agarrar con un cuchillo o algo por el estilo y bueno fíjate que lo estamos colocando y le vamos a colocar los distintos tornillos para asegurar el equipo bien ahora fíjate que estamos con una Bio una Sony Bio fíjate que es todo lo mismo le damos vuelta y empezamos a sacar así súper rápido pues no sé que firme mal ahí se me fue mal todo bueno pero vamos es el punto es el mismo tienes que sacar todos los tornillos de la parte trasera de todas formas yo te recomiendo que busques un video en YouTube antes de desarmarla porque a veces cada cada marca tiene su su forma de desarmar por ejemplo la otra vez me tocó desarmar una HP Stream de una alumna y bueno me enteré de que el disco duro estaba soldado y no se lo podía actualizar un bajón pero fíjate que ahí mi querido ex alumno Nico Dios le bendiga esta sigue desatornillando luchando con los tornillos porque este modelo parece que tiene más tornillos que el anterior así que siempre se van a encontrar con eso ¿no? ahí estamos este desatornillando lo que va quedando divino desatornilla desatornilla vuelta yo ahí como le estaba yendo un poco bueno al fin podemos acceder a lo que es el disco duro bueno lo estamos sacando como ya vimos fíjate el punto de que veas este video es que te fijes que es muy fácil que básicamente sale solo y se conecta solo y tenés que ser un poquito no sé no sea un bruto pero bueno es cuestión de encajar las piezas en cada lugar y atornillarlas después mira sacamos el compartimiento de la RAM y encontramos dos módulos de memoria RAM que también procedimos a sacar para que veas que todo es lo mismo o en la mayoría se trata de hacer lo mismo bien podés actualizarlo poder reemplazar esto y justamente la memoria RAM cuando no anda bien no te muestra imagen en pantalla entonces está bueno saber esto para poder hacer un diagnóstico correcto y bueno espero que esto te haya gustado y servido dame un pulgarcito por arriba